¡Ay, Dios mío! ¡Se me acaba de perder un dinero! Amiga, ¿usted es loca? ¿Por qué fue usted que lo dejó caer? ¡Cállate, amiguita, que esto es una reflexión! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está mi dinero? ¡Señor! ¿Usted ha visto mi dinero? No, ¿por qué? ¡Ey, que la tiene! ¡Usted sí es bruta! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Que esto es una reflexión! ¡Ay, Dios mío! ¡Un dinero que era para yo comprarle medicina a mi abuelita! ¡Para yo pagar dos meses de renta que debo! ¡Para yo pagar la universidad! ¡Y para comprar dos yumbo donde vigen! Amiga, ¿usted es habladora? ¿Por qué esto no da para nada? ¡Esto está de verdad para las dos cervezas! ¡Y acaso! Pero usted mentó muchísimas cosas, ¿eh? ¡Para las cervecitas, amada, eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa, pasa, muchacha metida! ¡Pero que no estamos grabando unas reflexiones! ¡Amigo, vea! ¡Písalo, písalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué triste es la vida! ¡Directora, vengas acá! ¿Qué es lo que sigue? Mira, ahora tú te vas, te consigue un hombre con cuarto y después de cinco años le pasa por el lado, en el semáforo, en una guipeta y él está pidiendo para vicio y cuando tú bajes el vidrio, él te dice señora, fui yo que le robé el dinero, discúlpeme, por favor y ahí tú le dices que te perdone Dios y yo no te podré perdonar ¡Espérense, espérense! ¿Quién fue que escribió esta reflexión? Mi nombre fue Wellington Kew ¡Es un desastre! ¡Muchachita, tú no entiendes! ¡Estamos grabando una reflexión! ¡Muchacha, tranquilízate! ¡Corte! ¡Muchachita, por favor, muchachita! Yo tengo rato aquí, muchachita, muchachita Déjanos, déjanos hacer esta reflexión yo no sabía que tú eras tan duro, joder, con una reflexión, señor yo no sabía, como hay una gente intrusa así más hoy vámonos para la zona, a joder con pincho no sé, a pegar el botón, lo que sea vámonos de aquí déjen esa muchacha ahí, vámonos ¡No coja atrás! ¡Que venga! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí, muchachita! Dios mío, ¿qué fue lo que nos pegó? Moraleja del día no le cojas dinero a una mujer ¡Muchachita, y tú vas a irme otra vez a lo mismo, muchachita! ¡Toma, graba tú, toma! ¡Haga tú la reflexión! La va a dañar la cámara, Dios mío ¡Directora, venga acá! ¿Qué es lo que sigue? Agarra ahí Mira, ahora tú te vas te consigue un hombre con cuaito y cinco años después tú le pasas por el lado por el semáforo con una jepeta ¿A mí? ¡No! ¡A ti! ¡Ay! ¿Y qué director es esto? Que no lo sabía yo ¡Ay! 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 Y él está pidiendo que es ¡Ay! 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 ¡Pavicio! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pavir quieres y le da Canyon! él te dice Señora no, no entiendo tú letras fui yo eu no entiendo las mías fuis yo el dinero aquella vez cuando usted no sepa toll tú y cuando vaya cuando la vas ¡god!!! Y cuando tú bagge el vitrio cuando tú quieres cuando tu baja el vitrio cuando tú baja el vitrio